Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo tratando de pensar un poco en algo. Y en ese algo que vamos a pensar hoy es en la estructura base del funcionar, en aquello que es fundamental para operar, para movernos, para crear, para realizar algo. Nosotros, artistas, estamos siempre realizando cosas nuevas. Entonces debemos de comprender cuál es esa metodología o esas facultades que nos permiten crear. El cosmos es un ordenamiento, es un ordenamiento activo que contiene dentro de sí ciertas normas. Y esas normas también las debemos de descubrir. Normas de comportamiento, de convencimiento, normas de convivencia también. Bueno, el cosmos opera siempre o las cosas que vemos alrededor. Yo cuando hablo de cosmos estoy hablando de todo lo que vemos en el ambiente, lo que nos rodea. Todas esas cosas que nos rodean funcionan todas igual. Absolutamente todas funcionan igual. Todas establecen una especie de dinámica, causa-consecuencia y una especie dinámica activo-retributivo. Todo lo que hay alrededor nuestro se mueve. Y si se mueve tiene que tener esa inercia de hacer, de entregar, de dar y recibir. Dar y recibir algo. Algo para algo. Es decir, esa estructura base de cuatro posiciones que os digo, de causa y consecuencia que decía Descartes. Nos hablaban de que toda causa es al efecto, así como el efecto está en la causa. Bueno, causa y consecuencia están ahí, en todo lo creado. El árbol es la consecuencia de una semilla. La rosa es consecuencia también de otra semilla. El perro es consecuencia de otra semilla. Pero todo es causa y consecuencia y activo-retributivo. Sí, son consecuencia de esa semilla, pero esa semilla ha estado activa. Ha estado dando algo. Ha estado recibiendo algo. Ha estado entregando algo. Luego, el cosmos es una dinámica activa-operativa que se basa en esa estructura funcional de cuatro posiciones muy claras. Y una es vertical, como os digo, otra es horizontal. Esta cruzada vertical-horizontal es el fundamento base estructural de cualquier disposición creativa-operativa. Nosotros, cuando estamos creando un cuadro, estamos produciendo la misma estructura. Pensamos, tenemos una idea, queremos esa idea en imagen, entonces la idea es la causa, la imagen es la consecuencia y esa consecuencia o esa causa va a ser consecuencia cuando el emisor ponga su trabajo durante un proceso de realización entregando y recibiendo, entregando y recibiendo, dando y recibiendo. De esa forma se estructura la consecución de cualquier actividad creativa. Yo creo que debemos analizar estos aspectos que en realidad son observables, pero son deducibles, no se ven. Nosotros no olemos la necesidad, no vemos, no partimos, no lanzamos, no jugamos a la pelota con las necesidades. Es decir, estas cosas son aspectos deducibles o inducibles, capaces a ser sometidos al discernimiento, a la evaluación del juicio justo, pero hay que buscar esas razones justas sin ajustar a nadie por sus razones distintas. Yo creo que debemos de ir buscando todos como comprender las cosas sin negar el aporte de los demás, aunque ese aporte de los demás no sea aceptado por nosotros. Podemos tener diferencias de opinión, pero lo que hay que buscar es la razón, no las opiniones. Todo producto es pretendido por una finalidad necesaria o deseada. Este producto es realizado mediante el proceso de ciertas facultades de dar y recibir, como os digo, de oferta y admisión, facultades activo-receptivo, y lo que se espera es transformar esa necesidad en algo consecuente que nos beneficie. Es decir, lo que motiva a crear no es el cuadro, no es la imagen en sí. Lo que nos motiva a crear es la expectación del beneficio que vamos a recibir después de tener hecha la imagen. Nosotros cuando pintamos un cuadro no lo pintamos solamente por copiarlo, por decir, ah, lo copié, lo copié bien y chao. Lo copiamos por esa sensación de bienestar que nos produce el mostrarle al otro que mira, lo copié, lo hice bien. Bien es beneficio, es bienestar, es un valor. Por ese valor estamos haciendo las cosas. Ahora, hacemos las cosas en base a algo ausente. Y esto es lo interesante de esta facultad de crear, de esta operación de crear. Que todo lo creamos se inicia en algo ausente. Es la ausencia del bienestar lo que me motiva a conseguir ese bien. Es la ausencia del alimento lo que me produce el hambre y me motiva a buscar qué comer. Es la ausencia de dinero lo que me motiva a trabajar por conseguirlo. Es decir, estamos fundamentados en ausencias, en algo que no es físico, que no existe. ¿Cuánto mide la necesidad del hambre? La sed, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la sed? ¿Dónde me puedes pasar medio metro de sed o medio kilo de hambre? Ni el hambre ni la sed son realidades físicas. Y precisamente el hambre y la sed son las dos carencias que nos mantienen vivo. Nosotros tenemos que hidratarnos y tenemos que alimentarnos. Sin el alimento y sin la hidratación nos morimos. Sin la inspiración y exhalación nos morimos. ¿Y qué es la necesidad de respirar? ¿De dónde sale la necesidad de respirar? Es algo que nosotros podemos ir al taller y decir, mira, arreglame el pulmón para que inspire y expire. Arreglame también el estómago para que sienta más hambre, menos hambre. Sí, podemos alargarlo, agrandarlo y todo lo demás. Pero la sensación no está en ese instrumento. Luego, nosotros creamos en base a esa expectación a disfrutar de un beneficio. Cuanto más grande sea ese beneficio, más respeto se produce a raíz de esa autoría. ¿No os habéis dado cuenta de eso? Nosotros recortamos a lo largo de la historia a personajes así emblemáticos, personajes importantes por sus logros. Recordamos el Apolo XIII o Neil Armstrong porque llegó a la Luna. Recordamos a Cristóbal Colón porque según la historia de España descubrió América y estaba descubierta. Pero bueno, lo decimos y nos enorgullecemos de un español o un italiano porque ya no se sabe si fue portugués, español o italiano. Pero Europa se engalana o se enorgullece de haber tenido un personaje que descubrió el continente americano. Gandhi era un gran pacifista y lo respetamos por eso grande que hizo. Luego, el respeto se deriva de esa grandeza que nos resulta extraordinaria. Martin Luther King nos resulta extraordinario por su liderazgo en la igualdad entre blancos y negros. Messi nos resulta extraordinario, Ronaldinho nos resulta extraordinario y esas personas por su excelencia las respetamos. Luego, el respeto se deriva de esa construcción de un bien excelente o de un bien máximo. Nosotros vemos a Gaudí vemos la Sagrada Familia y quedamos pero ¡guau! ¿qué es esto? ¿cómo se pudo realizar esto? Y existe una sensación de respeto. Todos respetan la Sagrada Familia. A ninguno se le ocurriría estar ahí con un graffiti pintando el interior de la Sagrada Familia. Bueno, habrá alguno que se le ocurra también porque estas cosas pasan. Pero normalmente a nivel global esas cosas inspiran respeto. Luego, ¿cómo creamos? Creamos en base a una ausencia. Creamos en base a la necesidad de lograr un beneficio, en base a la expectación de un beneficio. Toda motivación está generada por la expectación de un beneficio. Si te dicen que te toca la lotería y que tienes que ir al centro de la ciudad, sales corriendo y vas al lugar que sea a buscar ese beneficio porque te motiva la expectación a disfrutarlo. Luego, el artista tiene que tener esa motivación a disfrutar de un bien extraordinario y si tenemos esa expectación a disfrutar de un bien extraordinario podemos canalizar nuestro trabajo diario en temáticas trascendentes, en composiciones balanceadas, en equilibrios tonales, composiciones también de gamas cromáticas cálidas, neutras, frías. Es decir, si ponemos todos nuestros recursos en la consecución de un bien máximo, lógicamente vamos a disfrutar de ese bienestar máximo que genera la observación de aquella conquista máxima. Y esa autoría, esa autoría, fijaos que es bien similar la palabra autoría con autoridad, esa autoría genera autoridad y respeto. Genera en el observador esa sensación de que wow, hiciste algo máximo y por eso te respeto. Luego, el respeto no es una cosa que se pueda transmitir o traspasar o no es un tipo de conducta. El respeto no es una conducta. No es que ah, yo te respeto luego, te respeto porque estoy habituado a respetarte. No, el respeto es algo que surge cuando ves que el otro realiza un bien. Porque si ves que el otro no realiza un bien lo vas a respetar. Si ves que te roban, te prenden la casa, que te la ensucian, vas a respetar esa persona por ese hecho, lo puedes respetar por otros hechos, pero por ese hecho en sí, por esa violación de tus derechos, ¿lo puedes respetar? No, no lo puedes respetar. Ahora, si vas a respetar aquella persona que te hace la comida, que te limpia, aquella persona que te pinta la casa, que te hace el jardín, aquella persona que trabaja en tu empresa y lo hace bien, cuando lo haces bien, ese bien produce respeto. Yo creo que esto está bastante claro, no sé si es necesario explicar más sobre esto, yo creo que lo podéis comprender. Y es importante que estas cosas se publiquen, también se indique que la motivación parte de la expectación de un beneficio, porque el psicólogo que quiere motivar a un niño desmotivado, lo que tiene que hacer es ponerle beneficios al alcance de la mano. Y si le dices, mira, con esto, si pintas este cuadro bien, lo podemos mostrar y la gente te va a alabar, bueno, pues lo motivas a pintar por eso, porque la gente lo va a reconocer y lo van a disfrutar. O si haces tal empresa o si haces tal trabajo o si haces tal cosa que beneficia a los demás, lógicamente, tú vas a disfrutarlo. Bueno, es una forma de motivar a la persona que esté desmotivada. Y dentro de ese motivar, como os digo, existe ese proceso de causa y consecuencia y activo retributivo. Es decir, el causal es siempre motivado por la expectación y un beneficio que es ausente. Es ausente. Esa expectación y el beneficio es solamente una expectativa, es una esperanza, es algo que no está. Yo creo que voy a disfrutar cuando llegue a lo alto del Everest. Oh, llegué a lo alto del Everest y ahora estoy en todos los medios de comunicación. Wow, soy estrella, qué bueno. Eso es un bienestar. Pero cuando se inicia, no existe. Nosotros tenemos que realizarlo. El solartista se realiza en la conquista de bienes excelentes, de productos de calidad, de productos admirables. Os voy a dejar hasta aquí para que no se nos acabe el video en la mitad de la conversa. Os quiero pedir que si os gusta le pongáis like y si podéis suscribiros os suscribáis también. Y si lo compartís con los demás, también os lo agradezco porque hay cosas que mucha gente quiere aprender y que no encuentra quién se lo pueda explicar. Y sobre todo estos aspectos de valor que os digo. Estos aspectos de valor son muy importantes. Y generalmente se busca explicar cómo mezclar los colores, cómo limpiar los pinceles, cómo envolver el paquete de la tela que vas a vender. Esas cosas las puede hacer cualquiera, pero comprender la razón que justifica el arte o la razón que justifica el actuar o la razón que justifica el bienestar. No todo el mundo lo puede explicar. Aquí lo tenemos bien claro. Aquí los valores, las normas de comportamiento, de convencimiento, las normas de convivencia las he explicado varias veces aquí en varios videos. Así que si queréis aprender esos aspectos de valor, este es el lugar para hacerlo y como os digo, suscribiros al canal y chequear entre los otros videos que tengo expuestos aquí en la red. Y si estáis interesados en clases particulares, aquí tenemos un taller para hacerlo, si no, por webcam también se pueden explicar estas cosas y tener al alcance de cada uno el conocimiento que uno ha estado analizando durante más de 50 años. Hay muchas cosas que son difíciles de descubrir cuando solamente tienes 10 años de historia y me refiero a aquellos que tienen 20 años porque han pasado 10 años sin ser individuos prácticamente porque creían todo lo que les llegaba y después de los 10 años en adelante, es decir, 10 años después tienen su propia identidad, su juicio propio, su criterio y ahí empiezan a evaluar las cosas pero de vida aquellos que han vivido 20 años de vida independiente tienen solo 10 y en algunos casos menos dependiendo de que tanto que tanta responsabilidad que tanto convencimiento o las razones justas haya adquirido esa persona en personas que tienen 50 o 100 años y todavía son adolescentes. Bueno, os dejo hasta aquí con esta dinámica y cualquier duda me lo ponéis debajo del vídeo. ¿Vale? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.